bien interesante para mí por fin algo positivo y es que sea algo era algo que vociferamos durante semanas aquí sí de que qué pasaba o sea que no que este país iba 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 a haber que entregárselo a ellos porque sea falsificación de cédula y menores de involucrar alma de fuego y nadie hacía nada a ti mismo tolentino podía pero gracias a dios ya se está tomando cartas del asunto esperemos que esto sea este proceso sea largo y sea beneficioso señor y es que apresan a marcha por presunta falsificación de cédula de identidad así es las autoridades apresaron hoy miércoles a ashley mariel victoriano sánchez conocida en redes sociales como marcha por presunta falsificación de cédula en un vídeo que llegó pues y que fue difundido a través de medios de comunicación como de último minuto y cdn pues se muestra el momento en que la joven es conducida a la fiscalía dice aquí que es la expareja de la no es urbano nada el delincuentazo llamado gracias a villarona no le diga el tito ese parásito pero así no a ese parásito mira esto es algo que realmente yo estaba cogiendo ya pique porque yo decía pero venga acá falsificación de cédula una menor de edad cantando en discoteca después que se después que se descubrió que estaba falsificando la cédula seguía cantando en discoteca la seguían cogiendo relajo al ministerio público en only fan cogiendo relajo al ministerio público diciendo que dilo le daba le daba golpe al día y en la noche era un disco nuevo me entiende este tipo dice diciendo de todo desafiando a todo el mundo y nadie hacía nada yo dije pero venga capo vamos a entregarle para y mira ahí entre el tema que nosotros hablábamos hace varios días que hay una línea muy fina entre una niña y una menor de edad sabemos que la ley aclara esto bien pero esto debiera ser debate nacional no por esa por esa jovencita porque de verdad no me merecen ningún tipo de opinión sino por el comportamiento que muchos menores de edad adoptan el nivel de maquinación el nivel de alevosía el nivel de maldad con que muchos menores de edad se comportan nosotros entendemos que la ley debe ser revisada y que eso de que de de confundir una niña con un con un menor tenemos que revisarlo ahí porque porque repito otra vez una línea muy fina entre una persona que se comporte como tal que sus actos sean como niños a otros perversos y maquiavélicos repito saliéndome de esa persona no conozco ni el personaje ni la persona la como como se llama pero saliéndonos de ahí soy de los que entiendo que la república dominicana debe revisar el código del menor como 20 veces tenemos que barajar de nuevo hay esa vuelta esa esa vuelta tenemos que barajarla un año tenemos que barajarla eso no es no es subir pena sino que entre otras cosas existan algún tipo de accionar cuando usted ve porque un ejemplo una cosa que un menor te falle ok cualquier cosa sin querer pero ya cuando tuve un menor oye como que tú dices only fan only fan cédula falsificada de la falsifica cantando indicó cantando en discoteca consumo de sustancias prohibidas de sustancias prohibidas me entiendes eso no es un error tú sabes lo que tú tienes ahí entonces que tú vas a esperar que esa persona haga fracasar otra persona de bien en la sociedad no vamos a buscarle más dura que para que ese tipo de personas sean apartadas de la sociedad porque una persona que ya a los 16 años han de haciendo múltiples delitos ya uno sabe que es un niño usted sabe por él por la forma de ese niño accionar usted sabe que tú no está hablando de de un angelito de mi niño no su lo que le quiere llamar a su niño tiene una edad de menor pero en las actuaciones no tiene nada que envidiarle a cualquier demonio como decimos popularmente de esos que andan delinquen entonces por eso nosotros entendemos que se debe barajar de nuevo la ley del menor en la república dominicana no por esa pero mientras tanto a los hombres que no se pongan está inventando hoy no es que se pueda dar de bruto pero aquí en el caso de marcha qué bueno aquí con esta rocha revés dijo algo que es bien interesante hay menores edad como marcha que hasta que te engañan con una cédula falde falsificar y tú crees que es verdad porque es que esa manera tienen esas menores tienen una fiebre tan grande de está con este tipo de artista de caerle atrás de farandulia de sonido que hacen lo que sea que la discoteca tienen que tener al lado su padrón electoral un acceso al padrón el mundo que tenga a ser esa situación buena claro que hay huello imagino y seguridad es un libro allá el entrada de la discoteca en la discoteca como salud la libertad un padrón hay en la discoteca de la libertad y la botella de que los botellazos pum y pum antes de entrar pero por eso en la puerta de qué tipo de 3 de la mañana el tipo en la puerta de viva y yo en su nombre cuál es el ciudadano donde te vota en los rieles no es realidad como el apellido tuyo mira usted no aparece usted no vota para afuera para atrás para afuera se adapta a una ley a los nuevos tú no quieres que la caliza la dice ya no donde no bueno no me interesan las niñas yo respeto que tú como menor de edad por ejemplo tú como 16 17 años y ya de tus padres te digan villalona hay un reglamento que dice que si a ti te encuentran en un centro de diversión nocturno para adulto y tú estás cometiendo alguna infracción tú vas a pagar las consecuencias como si fuera un adulto porque porque que hay muchos niños o sea no niños hay muchos demonios y me disculpan el término que aún sabiendo que porque saben que la ley lo protege tú sabes que hace hasta incurren en hechos delictivos porque ya ellos saben cuál es la pena máxima incluso hasta para matar un adulto entonces no es lo mismo que cuando tú tengas ya una edad de fuerza 15 de los 14 años en adelante que ya uno entiende que es un hombre el varón entiende ya que tiene la suficiente fuerza que tu padre te diga tibilla si matas a alguien vas a enfrentar la pena máxima yo estoy seguro que eso te va a poner a reflexionar pero cuando tú sabes que si tú matas a alguien un menor y que o que comete cualquier delito que la pena máxima son cinco años eso es un lujo para ellos es un gozo y por eso que yo digo que tenemos que revisar y adaptar esa ley como está en otros países que de acorde a la capacidad de tu crimen es que tú vas a pagar entran muchísimos elementos porque yo te estoy diciendo y lo repito otra vez tenemos que separar lo que es un niño y lo que es un menor de edad que anda delinquiendo en las calles de la república dominicana y este tema no es de ahora este tema es viejo y estamos siguiendo en el mismo jueguito y cuando viene un tipo con cuarto que preñe una chamaquita del barrio a ese tipo de edad